Diversas organizaciones civiles acusaron a la actual legislatura de complicidad con los exdiputados, quienes fueron denunciados por presunto peculado y falsificación de firmas. Explicaron que los legisladores han puesto en marcha una estrategia de defensa que pretende que la actual legislatura, a través de un presunto acuerdo reparatorio, les otorgue el perdón para que las denuncias penales interpuestas queden sin efecto. Indicaron que el Ministerio Público requirió a la presidenta de la directiva del Congreso, Sonia Mendoza Díaz, para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, se le solicita a fin de que manifieste si va o no a formular querella sobre las denuncias presentadas en específico contra Mariano Niño. Además, indicaron que la panista no ha dado cuentas al Pleno respecto al oficio de la Fiscalía General del Estado. El integrante del Frente Ciudadano Anticorrupción, Manuel Lava, lamentó que se pretenda dar una salida al exdiputado Mariano Niño mediante un acuerdo reparatorio. Desde hace ya dos sesiones, dos meses, el juez de control le pasa a la señora Sonia Mendoza un oficio en el cual le solicita una información si se va a querellar o no en contra del caso concreto de Mariano Niño Martínez. La señora Sonia, diputada, guarda este oficio más de dos meses sin pasarlo al Pleno para que el Pleno sea el que tome la decisión de qué hacer, si se querellan o no. Si no se querellan, entonces va a pasar lo que ha pasado siempre, la impunidad en cuanto al manejo de los recursos públicos. Las asociaciones enfatizaron que han pasado 22 días y dos sesiones plenarias desde la fecha de la petición del Ministerio Público y la congresista no ha dado cuenta al Pleno que es el máximo órgano de decisión sobre ese escrito. Aseguraron que Mendoza Díaz no tiene facultades para atender el requerimiento, dado que la directiva es un órgano de dirección y no de decisión. Con edición de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.